Querida familia nicaragüense, estamos a pocas horas del cierre de la Junta Receptora de Votos. Gracias a Dios hasta ahora, con algunos incidentes menores, el proceso ha sido responsable, de calidad, pacífico. Creo que nuestro presidente, al instalar ese mensaje, ese llamado al cariño, al entendimiento, a la paz en nuestra Nicaragua, subraya precisamente lo que nos preocupa a todos, que tenemos la responsabilidad de cuidar la paz que tanto nos cuesta. Y por eso, al ir cada uno de nosotros a la Junta Receptora de Votos, estamos reafirmando el camino de paz, libertad y democracia que hemos escogido en esta Nicaragua de triunfos por la gracia y la mano de Dios. Yo quiero, en las horas que quedan, invitarnos a todos, siguiendo el mensaje de nuestro presidente, a vivir este proceso en concordia, en paz, en armonía, en respeto y sobre todo en amor a Dios, porque donde hay amor a Dios no puede haber odio, donde hay amor a Dios no puede haber discordia, donde hay amor a Dios no puede haber violencia, donde hay amor a Dios tiene que haber madurez, entendimiento, equilibrio y sobre todo aprendizaje de los tiempos duros que vivimos. Privilegiamos estos otros tiempos que son de victoria, de la mano de Dios, porque sabemos lo que nos cuesta la paz, la tranquilidad, la seguridad, y queremos seguir cambiando Nicaragua en paz, tranquilidad, seguridad. Todas las familias nicaragüenses, unidos por el bien común, unidos en fe, en fortaleza de espíritu, como gran familia, en comunidad y solidaridad. Compañeros, compañeras, también nuestra solidaridad, la solidaridad de todas las familias de nuestra Nicaragua, benditas, unidas, siempre libres, con las familias de Texas, con el pueblo de los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos. Qué tragedia, imagínense ustedes ir a una iglesia, a invocar a Dios, día domingo, para que nos dé fortaleza para el trabajo de la semana, y de repente impacta, golpea, la tragedia, la locura, la locura. Cuántos muertos, cuántos heridos, no sabemos cuáles de esos heridos, o cuántas van a ser víctimas fatales. De verdad, un abrazo desde lo más profundo de nuestros corazones para esas familias que sufren la pérdida de sus seres queridos. En esta Nicaragua, donde hemos sufrido tanto, donde hemos sufrido tanto a lo largo de décadas de conflictividad y de pérdida, nosotros enviamos nuestro saludo amoroso y enviamos nuestra solidaridad. Y repito que las horas que nos queden de este proceso electoral sigan siendo horas de amor a Dios. De amor a Dios sobre todas las cosas, como aprendimos desde chiquitos. De amor a Dios a través del respeto, a través de la paz, a través de la concordia, a través de la reconciliación, que es lo que nos une a todos en esta Nicaragua, que quiere, que demanda, todas las familias queremos, demandamos paz, tranquilidad, seguridad, para prosperar, para trabajar y prosperar. Queremos trabajo y paz. Gracias compañeros, compañeras. Muchas gracias.